Bueno, Estrella Morente, ¿qué sabemos de ella? Pues Estrella Morente que está... ¿Por qué soplas? No, pues porque no se recupera del todo, por eso resoplo, porque ha pasado prácticamente dos años, porque ahora saca disco, es un proyecto que tenía con su padre previsto, y porque cuando la escuchas tiene todavía tanto dolor y tanta pena y tanta angustia dentro, por eso resoplo, porque no, a pesar del tiempo, no terminan de curarse. Javier Conde y Estrella Morente viven un momento agredulce. Por una parte, la cantante presenta un disco, como ella lo llama, Su joyita, que produjo con su padre antes de morir. Por otro lado, los dos siguen esperando una sentencia por las posibles negligencias que se pudieron cometer con Enrique Morente cuando perdió la vida en el hospital. Íbamos a esperar en silencio, y ojalá la justicia sea un foro como el de las ventas, que es un foro de justicia total, donde el pueblo alza la mano, alza la voz y hace al pañuelo. Y es que el matrimonio se ha pasado por la Plaza de Toros de Madrid, lugar donde se conocieron. Y ahí sí, sí que es verdad que empezamos a ir a verlo, y era novillero y desde entonces nos lo soltamos hasta hoy. Pero cuando lo amarró bien fue en 2001, año en el que se casaron. Desde entonces han tenido dos hijos, Curro y Estrella, y a pesar de haber tenido una fuerte crisis hace un año, aseguran que la mala racha está superada. Tanto es así que ahora Javier es el que lleva el peso del juicio por el caso de Morente. A mí sí me ha ido mi padre y ha sido algo tremendo, pero lo que ha vivido Javier ha sido una película de terror. El matrimonio sigue con su vida, ya ha pasado más de un año desde la muerte del cantaor, pero siguen esperando que la justicia se ponga de su parte. Malo, todo eso, se nota todavía que le echa de menos. Bueno, muchísimo. De hecho, hoy habla de la pena, pero quiere separar esa desgracia, que además va por otro camino, porque hay una lucha judicial que la familia Morente lleva y sigue adelante, de este fantástico trabajo que además dice que su padre dejó perfilado antes de morir y que quiere separar la pena. Es muy difícil, porque lo contábamos ahora, el disco se titula Autorretrato y la imagen es de su padre, de Enrique Morente, que era todo para ella. Está costando mucho asimilar la muerte de su padre y dice, estoy intentando convertir todo mi sufrimiento en arte. Dice, este disco yo creo que es redondo, que está hecho bajo sus directrices, efectivamente, el último trabajo que dejó absolutamente perfiladísimo Enrique Morente e insiste mucho a Estrella en que es un juicio que les está quitando la vida, que es que lo tienen que llevar, lo tienen que seguir adelante con ello, pero que les está costando mucha vida, sobre todo vida. Pero bueno, son una familia, está apoyadísima por Javier, por todos. Que sí, el tiempo además pasa. Yo creo que no será posible que ellos se reconpongan hasta que, si finalmente hay juicio, se cierre el tema. De alguna manera lo tienen que cerrar, o bien por la vía judicial, si es que se produce, pues ahí hay juicio y hay sentencia, la que sea, o si eso no llega a ningún puerto, pues ellos lo tienen que cerrar de alguna manera, porque... Sí, además es agotador, no me hace la pena, es una mujer bella, tiene una familia maravillosa, tiene mucha vida, correcto, entonces puede vivir siempre de culto permanente, si tu padre lo vas a tener siempre contigo, Estrella, ya lo sabes, y lo mejor es poder vivir y ser feliz. Bueno...